La shock que yo piango La dura suerte De que suspire la libertad E que suspire la libertad La shock que yo piango La dura suerte De que suspire la libertad La dura suerte Pues te retorte De mi martiri Sol verbeta De mi martiri Sol verbeta La shock que yo piango La dura suerte De que suspire la libertad De que suspire la libertad La shock que yo piango La dura suerte De que suspire la libertad De que suspire la libertad Gracias por ver el video